Jurídicamente, y si nos vamos también al caso paralelo de lo que pasó en el Parlamento con Carme Forcadell, en ese caso sí que había, primero, que se había pronunciado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Cataluña. El letrado, el cuerpo jurídico de la Cámara que les decía que no daba lugar a ese debate, a que dieran paso al debate en la Cámara. Por eso estaba prevaricando la presidenta. En este caso, son dos, o sea, se presentan dos leyes totalmente diferentes. Y mientras no se pronuncie tampoco los secretarios jurídicos de la Cámara y que de... ¿Por qué? Porque tienen contenidos diferentes. Una cosa es la amnistía y otra cosa es lo que se plantea dentro del documento que todavía nadie lo conocemos. ¿No pedían la amnistía en esa proposición de ley? Pero sí que conocimos la propuesta y se dio a conocer y la estudiaron el equipo jurídico de la Cámara. En este caso es que todavía no conocemos el documento. Esto es una teoría que posiblemente, que es lo que dice la noticia, pero todavía nadie hemos leído nada sobre el documento que quieren presentar el PSOE junto a SUMAR. No sabemos el documento, entonces difícilmente van a poder haber prevaricación hasta que no respondan tampoco el equipo jurídico de la Cámara.